Complicado, además ni ciclovías y uno terminaría muerto por la distancia. Yo decía irte en bicicleta a una estación del Metropolitano o una estación del Metro de Lima y poder dejar ahí tu bicicleta y abordar un bus o abordar el metro. Que el sistema sea integral, lógicamente eso no pasa. Imagínense personas como yo que tienen que ponerme un terno, tienes que llegar a tu centro de labores, tendrías que tener duchas, vestuarios, camerinos. En realidad la problemática es aún mayor y hay que pensar más en un mundo, en una ciudad de cualquiera sea de nuestro país, más amable con el usuario. ¿Para qué justamente derivarlo por este sistema de transporte público integral? Es algo que no está pasando. Y sobre la comparación con otros países de la región, complicado. Como lo decía en el anterior espacio yo también, el transporte público no se solventa solo, es subsidiado en todo el mundo. El tema es cuánto es en proporción, ¿verdad? Y qué tan rentable es para los actuales concesionarios aquí, golpeados también hay que decirlo por la pandemia de COVID-19. Pero también, ojo, otros concesionarios en otras partes del mundo sí honran sus compromisos, algo que muchos usuarios consideran que no está pasando. Gracias a Sofía Gallegos. Y aprovecho para saludar entonces a nuestra invitada, Quilla Miranda, jefa de asesores de la ATU, de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. ¿Qué tal, Quilla? ¿Cómo le va? Vamos por aquí. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la oportunidad. Y si me permites, quisiera comenzar por lo último que has dicho que es absolutamente importante. Si el día de hoy no estuviera subsidiado el pasaje de la línea 1 del tren, estaríamos pagando 7 soles en promedio por cada persona. Sin embargo, las personas que usan el tren, la línea 1, que es la única que tenemos en operación todavía, cuesta un sol 50. A eso tenemos que apuntar. Y lo otro que has dicho que es absolutamente importante es el sistema integrado de transporte, que es a lo que se dedica la ATU. Entonces, nosotros hemos implementado cicloparqueaderos en todas las estaciones y lo que estamos haciendo es implementar cada día más, porque lo correcto es que personas como tú, como yo, que vamos a trabajar, podamos ir seguramente en nuestra bicicleta, en algún sistema más pequeño o más ecológico para trasladarnos a algún punto y luego tomar lo que han hecho tus reporteras. Es tomar el único servicio o los únicos pocos servicios formales que tenemos que con todas las limitaciones que en este momento existen y has mostrado de excelente manera, son los servicios que terminan siendo los formales, los que establecen una tarifa, que en este momento ha subido y ahí conversaremos seguramente, pero es lo que es formal. Los corredores y el servicio del COSAC, que es el metropolitano, es algo que deberíamos apuntar a este tipo de servicios formales, concesionados, donde hay horarios, donde podemos atendernos con mejor seguridad y en mejores condiciones. Y como has dicho, en un servicio integrado y ambientalmente sostenible también, yendo a cero emisiones, a una serie de servicios de acuerdo en lo que deberíamos estar, digamos, como paradigma. Y bien interesante porque en realidad hay un perfil del usuario que está esperando otra cosa del sistema y en eso estamos encaminando. Correcto. Personalmente, ese es un punto personal, yo sí apuesto por la reforma del transporte. Claro, el tema es que el usuario no, a ver, se desespera porque no ve cambios o en todo caso considera, y ahí traslado la primera pregunta, que transcurridos 18 días que se le ha subido el pasaje, y yo hice una simulación rápida, casi 300 soles uno se podría gastar en pasajes al día cuando en el sueldo mínimo es 1.025 soles. Entonces, se entiende la incomodidad, el malestar, el enojo, porque transcurrió 18 días, los usuarios, en su mayoría, porque algunos no quieren contestar, digamos, son tímidos, pero en su mayoría dicen, nada ha cambiado para mí. Me subieron el pasaje y nada ha cambiado. Si me permites, quisiera dividir tu pregunta en tres partes. En primer lugar, el servicio del Metropolitano, es el COSAC, en realidad, es un contrato que se hizo en el 2008, un contrato que ha sido conversado y hablado en diversos espacios, y tú eres un periodista reconocido, lo sabes, que hemos heredado en ATU desde la transferencia de transporte en el 2020, y que tiene cinco votos en un consejo. De esos votos, uno es de ATU, y nosotros hemos votado en contra de que se suba el pasaje, porque tenemos todas las razones que dice la población, estamos totalmente de acuerdo, no es momento, estamos en una crisis económica, al pandemia, y como tú dices, el contrato, como está formulado, no permite hacer las mejoras que necesitamos. Pero, ¿qué hemos hecho entonces? En este momento, nosotros estamos planteando que necesitamos un subsidio al pasajero, y solo hemos pedido al MEF, para que así, repito, como tenemos en la línea 1, podamos tener un subsidio dirigido, a diferencia de otros subsidios que he trabajado en el MIDIS, es muy complejo plantear un subsidio, porque tienes que establecer a quién le das el subsidio, a quién le dan los bonos, pero cuando tenemos un subsidio del pasajero, es mucho más fácil, ¿por qué? Porque lo usamos con la tarjeta, y lo tenemos cada viaje, y yo siento el subsidio tal cual lo hacen los usuarios del servicio del tren, a eso tenemos que aplicar. Y garantizamos que efectivamente se está beneficiando el usuario, ¿no? Y ya le pedimos eso al MEF, y se lo hemos pedido al Ministerio de Transportes, que es nuestro sector, para que nos ayude a intermediar ese tipo de subsidio. ¿Por qué? Porque como hay un contrato que no es el mejor, esa es la verdad, tenemos que mientras que eso se resuelve en las vías arbitrales, en las vías legales, en el camino que tenemos, tenemos que ir avanzando, porque el pasajero no se puede perjudicar. Y entonces, lo correcto es que gestionemos juntos, y en realidad con los medios de comunicación también, este subsidio del pasajero, que repito, tiene características mejores que otro tipo de subsidios, porque es directo. Bueno, yo traslado las preguntas, las interrogantes, las dudas y el malestar de los usuarios, no siempre estoy de acuerdo, tengo que estar de acuerdo, ¿no? Eso en primer término. Lo segundo, acaba de renunciar el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no sabemos si se va a aceptar su renuncia, entendemos que eso va a pasar, pero no sabemos qué va a ocurrir después. Y esto me refiero, porque lamentablemente la inestabilidad que este tipo de noticias generan, hace que de pronto no sabemos si el ministro de Economía va a ser ratificado. Entonces, todo esto va dilatando decisiones que se tienen que tomar. Esto es un comentario a pie de página, ojalá que no demore y que finalmente se realice, porque los usuarios no esperan. Lamentablemente, los bolsillos están severamente golpeados. Dicho esto, ok. Si me permites, sí, si te escucho, si me permites la realidad, creo que has tocado un punto muy importante. ATU se crea como una institución técnica, que es una institución que tiene la región Lima y Callao como un espacio de territorio, porque es tan complejo y tan grande atender el transporte en este territorio, que tenemos que tener instituciones técnicas y valga la redundancia institucionalizar el trabajo técnico para que sea permanente. Esto es costoso, lo has dicho. Los cambios políticos no permiten que podamos hacer cambios y en realidad hay que volverle a contar la historia, valga el término, entre comillas, a cada cambio político. Pero es importante que lo que te puedo decir en este momento es que estamos trabajando en coordinación con la Municipalidad de Lima, en coordinación con el Ministerio de Transportes, en coordinación con el METFON, que nos hemos reunido la semana pasada para poder pedirle esto. Entonces, esperamos que el equipo técnico pueda seguir trabajando y trabajar de la mano, porque la persona que está haciendo su palabra ahorita en el Metropolitano no entiende de cambios y no entiende que su bolsillo se ve afectado si gana mil soles y el 30% de sus sueldos para trasladarse. Claro que sí. Bueno, a tu voto en contra, la noticia ya la conocemos, ocurrió desde junio, se debate, lamentablemente, como bien lo señala Quilla Miranda, hay un contrato que honrar, ¿no? Y yo, como siempre digo, dame la solución, no me des el problema. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ok, aceptada el alza del pasaje, que paréntesis, no entendemos porque no es lo mismo lo que está pasando con el precio del gas con el petróleo, pero bueno, ya esa es una discusión que ya se tuvo en su momento. La consulta es, ¿cuál es el compromiso de los concesionarios ante el alza de los pasajes? ¿Solamente recuperar dinero, rentabilizar, o de pronto poner más unidades, o de pronto aumentar la frecuencia, o de pronto arreglar las escaleras eléctricas, o de pronto arreglar los ascensores, o de pronto arreglar las máquinas de recarga? ¿Cuál es el compromiso de los concesionarios para, a través de ATU, trasladarla al usuario y pedirle un poquito de paciencia, que esto es lo que va a venir, si es el caso, ¿no? De acuerdo. Mira, en primer lugar, sobre los mantenimientos y los temas que han tocado de excelente manera tus periodistas, es, los ascensores en este momento están funcionando todos al 100%. Nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo porque son demandas al Ministerio de Economía y Finanzas poder conseguir mantenimiento para estos servicios que no han tenido mantenimiento en años. La operación del Metropolitano tiene 12 años y no ha tenido necesariamente el mejor mantenimiento que permita que esto funcione como se usa todos los días. La segunda parte es los puntos de recarga que están atendiendo y los hemos ampliado justamente por gestiones del equipo de ATU con los concesionarios que estén funcionando desde las 6 y media de la mañana. Una de tus reportares decía que trabaja, que ya vive en Zubquillo y que ahí tenía dificultades en la estación. Vamos a verificar porque debe ser un espacio que tenemos que mirar digamos de manera con un zoom y ahí luego te quiero dar los teléfonos también para los para los comentarios quejas, reclamos pero en general todo el personal debe estar a las 6 y media de la mañana en los puntos de recarga y tenemos mil puntos adicionales de recarga en tiendas, en tambos, en farmacias porque eso es lo que nos pide la población que también nos está pidiendo usar ya peplín y estos sistemas que son digamos entre comillas más modernos. Sobre las marchas se están solucionando algunos problemas ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Yo decía ATU tiene la responsabilidad de supervisar pero también hay que caramba llamar la atención de las empresas de las concesionarias y que ellos también hagan su parte ¿no? Falta en algunos casos las denuncias son de educación vial ¿qué compromisos o qué a ver qué qué errores qué defectos hay todavía y que ATU está persiguiendo en los concesionarios? Nosotros hemos en este momento tenemos una una situación especial yo creo que porque estás tocando este tema de las empresas ¿no? Nosotros tenemos un contrato que tiene más de 12 años se firmó en el 2008 el contrato y la operación según lo que manifiesta la Cámara de Comercio inició en el 2012 y este perdón en el 2010 y se vencen 12 años ya para una de las empresas que se ha vencido el 23 de julio nosotros en virtud del contrato hemos este indicado que ya hay causales de caducidad por vencimiento del contrato y lo que estaríamos esperando es que hay un proceso donde los bienes sean transferidos a ATU para poder ser seguir con y continuar con el servicio entender hacia mejores condiciones ¿no? Esa es la idea que podamos ir renovando en esta gestión de poder este mejorar la la administración valga valga digamos la palabra de este servicio público teniendo características como te he dicho ¿no? el subsidio al pasajero mejorar el servicio un mantenimiento adecuado que no se ha tenido y mejorar toda la infraestructura del COSA que son 36 paraderos dos patios la ampliación que se va a hacer al norte entenderás que no es poca placa y en este momento nosotros en condiciones aún de emergencia sanitaria sabemos también que el ingreso de los operadores es distinto ¿por qué? porque no estamos teniendo las validaciones que teníamos antes teníamos una cantidad de validaciones de 600 mil 700 mil diarias hoy tenemos 300 mil es complicado también porque entendemos así como los usuarios que hay costos de la operación de los operadores que nos están financiando sin embargo como bien dices Nicolás no podemos estar en desacuerdo el sentido de la institución de dato es el pasajero así es lo primero que se tiene que sentir es que te atienden bien que cuesta cero atender bien a las personas cuesta nada cuesta buena atención buen trato los otros que vamos a conseguir ese subsidio a su bolsillo al que está usando desde comas desde carabahillo se va a chorrillos a trabajar y gana mil soles esas son las personas a las cuales nos tenemos que dedicar y lo tercero es poder mejorar estos contratos que no son los únicos pero lo correcto y ahí sí te pido por favor el apoyo es que no los satanicemos sino que lo correcto es ir a contratos correctos de concesión que nos permitan un trato un transporte formal más ecológico más ciudadano que nos permita ir a las mujeres también sin que nos estemos asustando para tomar transporte público y en esa mirada estamos porque eso nos hace más ciudadanos también así es y no podemos seguir con la incertidumbre de no saber si van a subir cuándo van a subir si hoy día salgo y están en protesta se imparan sus labores es decir esto ya tiene que esto tiene que cambiar la en realidad la conversación podría podría extenderse quilla pero el tiempo nos gana yo quiero hacer dos preguntas rapiditas la primera pese a que es importante que existan módulos o en fin bodegas o tiendas para comprar para recargar igual hay aparatos que están mal o sea el que va de madrugada no va a tener una bodega o una farmacia en fin donde se pueda recargar ¿qué hacemos con eso? ¿cuántas máquinas están fallando? ¿se comen los billetes o no los aceptan? sí en primer lugar mi compromiso de darte los teléfonos en este momento si me permites para cualquier falla y poder atenderlos el 938-806628 el whatsapp de igual manera 945-83-8534 y la idea es que así como tus reporteras que además es el perfil moderno del pasajero que quiere moverse de mejor condición que nos manden un mensaje este no está funcionando para tener mantenimiento te repito el mantenimiento es costoso pero nuestro compromiso es ir gestionando los recursos para que cada vez las cosas funcionen lógico más costoso es para el usuario no poder recargar y en ese caso tener que tomar un taxi de emergencia por eso efectivamente la mirada de A2 es al usuario ahí hay que apuntar al usuario y la última pregunta sin ánimo de a ver esperanzar mucho al usuario pero se está haciendo una gestión con el MEF que bien mencionaba ¿cuánto bajaría el precio del metropolitano en el supuesto que se logre este subsidio? nosotros estamos con el equipo técnico haciendo un ejercicio económico financiero para poder hacer una conversación más estratégica con el MEF pero quiero que sepas que más o menos te repito el costo del tren es el que nos da un paradigma de lo que debería ser pero estamos más o menos en el doble sería entre 6-7 soles si no estuviera subsidiado hoy pagamos un sobre 50 y en el caso del metropolitano los servicios públicos del mundo de transporte se subsidia porque es un servicio público para la expresión es lo correcto eso lo he resaltado varias veces pero entonces para entender ¿cuánto? y en el metropolitano ¿cuánto debería ser? porque el metro de Lima cuesta unos 50 es como un subsidio de 6 soles en el metropolitano ¿cómo debería ser? en realidad como te digo más o menos debería ser una especulación porque ahí sí nos metemos en problemas con el MEF si no coma la cuenta no me hagas este por favor pero digamos esta alza última no debió ocurrir digamos pero no deberíamos o sea esperemos que ese subsidio se siente en el bolsillo de pasajeros eso es lo que te puedo hacer la referencia es el costo de la línea 1 para poder tener un ejercicio nosotros paralelo que es lo que estamos haciendo perfecto perfecto está bien no ilusionar tampoco al usuario hasta que esto no se concrete lo cierto es que está en camino y ojalá que se concrete rápido gracias aquí ya aquí ya Miranda funcionaria asesora de ATU la autoridad del transporte urbano para Lima y Callao muy amable 7 con 49 en minutos ha renunciado y lo hizo público a través de sus redes sociales el presidente del consejo de ministros Aníbal Toro